Definitivamente tenemos que tener más comunicación. Yo también, de repente, no he sido tan cariñoso como el Pera. No he sido tan cariñoso como el Pera. De repente es eso. Esto lo dijo el 10 de diciembre aquí en En Boca de Todos. Él ha dicho y lo admite. He sido poco atento. La falta de atención y cariño de Néstor Villanueva fue uno de los factores para que esta relación se acabara definitivamente. Piénsalo en 3, 2, 1, ahora. ¡Sí! ¿Qué pasó, Flor Polo? ¿Dejó de ser detallista cariñoso contigo? Punto. Bueno, en realidad no voy a entrar en detalles, pero sí había mucha falta de atención. Y bueno, por eso preferí dedicarme a mis cosas, ¿no? Y darnos un tiempo para ver qué es lo que pasaba. Flor, ¿se enfrió el amor entonces? ¿En realidad? ¿O nunca fue, nunca hubo? No, para haber durado tanto tiempo yo creo que así ha habido amor. Pero sí, había mucha falta de atención. Pero en realidad, de verdad, yo me siento un poco incómoda de estar parada aquí. No quiero penar más de mi vida privada y espero entiendan de verdad. Sí, Florcita, nosotros entendemos. Pero también sabías que al venir acá, por eso aceptaste la secuencia. Ya está bien. Y te cuento que nos también estuvo aquí Néstor Villanueva. Y le preguntamos, oye Néstor, ¿por qué has sido poco detallista con Flor? Porque nosotras, se tiene que decir, nosotras requerimos mucha más atención, cariño. Somos mucho más afectivas. Necesitamos un abrazo. No solamente hay que demostrarlo. Necesitamos escuchar que nos digan te quiero y te amo. Vamos a ver qué es lo que dice Néstor. Bueno, definitivamente tenemos que tener más comunicación. Yo también, de repente, no he sido tan cariñoso como ella lo espera. No he sido tan cariñoso como ella lo espera. De repente es eso. Esto lo dijo el 10 de diciembre aquí en En Boca de Todos. Él ha dicho y lo admite. He sido poco atento, poco cariñoso por la carga de problemas con mi esposa Flor Polo Díaz. ¿Es así? ¿Fue o no así? Bueno, ya lo dije hace un momento, ya. Ya lo dije. Bueno, ahora voy a decir una cosa en relación a lo que acaba de decir Tula. El afecto y el cariño lo necesitamos ambos, según la verdad. Claro. Así es. El amor y el afecto tienen que ser mutuos. 50-50 como todo en la vida. Recíproco, recíproco. ¿Tú eras así con él? ¿Tú eras así de cariñosa y él no lo era contigo? Por supuesto. ¿Quién no es cariñoso con su pareja, no? Sí. No, tú eras cariñoso con él. Todos se frían también. ¿Y él no era cariñoso contigo, Flor? No. Bueno, él lo ha dicho, ¿no? Él lo ha dicho. Pero tú, ¿qué dices? Yo ya lo dije, ya dije que es lo que había pasado, ¿no? ¿Qué había pasado, Flor? Sí es. ¿Qué había pasado? Que se infrió la relación por la falta de afecto. Por la falta de cariño, lo acaba de decir. Chicos, ¿saben qué pasa? Que todos los días tenemos que condimentar la relación. Mira, yo sé que suena cliché y que en el matrimonio hay un montón de cosas y con la convivencia se va desgastando. Por supuesto que pasa, pero sí es necesario un buenos días, mi amor, qué linda estás hoy, qué churro te veo hoy. Una llamadita con, mira, escuché esta canción y recordé de ti. O de repente... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!